Compra tus monedas en Golda.com, la mejor página para comprar monedas baratas, rápidas y seguras. Código de descuento FIFA Gamers, un 6% de descuento en todas tus compras. Abajo en la descripción, más información. Volvemos otra vez con los subgrades de FIFA 18, las cartas mejoradas, la mejora de media para aquellos jugadores que han hecho una fantástica temporada, que tienen una media insuficiente en FIFA 17 y que merecen mejorarse para FIFA 18. El primero de todos, uno que pedisteis muchísimo en el primer episodio, el chileno, el delantero del Arsenal, Alexis Sánchez, un jugador brutal que ha hecho una fantástica temporada. Ha marcado 30 goles y ha dado 19 distancias de gol en 51 partidos, son números espectaculares y sin duda alguna merece una mejora, que vamos a ver cuál es. Y pasamos ahora a otro jugador que lo está haciendo fenomenal estas últimas temporadas con el Atlético de Madrid, centrocampista, Saúl Ñiguez, español, como ya sabéis, ha brillado muchísimo hace muy poquito con la Sub-21, ha brillado muchos jugadores de la Sub-21, pero Saúl Ñiguez es uno de ellos concretamente que ha brillado con más fuerza, la verdad, es un jugador que todo el mundo se ha fijado en él y además ha renovado hace muy poquito el Atlético de Madrid, creo que hasta 2021, lo cual es una muy buena noticia para los colchoneros. Y bueno, ha marcado 9 goles y ha dado 4 distancias de gol en 53 partidos, quizás no son números muy muy altos, pero para ser un ultramampista no está nada, pero que nada mal. Así que vamos a ver su mejora para FIFA 18. Y de un jugador español como es Saúl Ñiguez, pasamos a otro jugador español como es Dani Ceballos, un jugador que también ha expedido muchísimo en el primer episodio y la verdad no me extraña porque también ha brillado hace muy poquito con la Sub-21, de hecho ha sido gracias a eso por lo que ahora está en boca de todo, de si se va al Real Madrid, de si se va al Barça, de tal, tal, pero la verdad no quiero dejar de lado la gran temporada que ha hecho con el Betis porque ha sido yo diría de lo único salvable del Betis, ha sido el jugador que más ha rendido del Betis, el que más regular ha sido, lo cual es muy meritorio, de mucha importancia, así que bueno, creo que se merece una mejora sin lugar a dudas, además su carta en FIFA es bastante baja de media. Ha marcado dos goles, ha dado dos asistencias, ha entretenido un partido con el Betis y vamos a ver cuál es su mejora para FIFA 18. Y llegamos ahora a un delantero que cada año que pasa lo hace mejor, cada año marca más goles, cada año brilla más, se convierte en uno de los mejores delanteros a nivel europeo, Romero Lukaku, un gran jugador, un gran delantero, que ha marcado 26 goles y ha dado 7 asistencias en 39 partidos, un número espectacular, ha sido uno de los máximos goladores de la Premier junto con Harry Kane y la verdad se merece una mejora, pero vamos, sin lugar a dudas porque es un delanterazo. Veremos a ver si acaba el Chelsea este año porque está sonando mucho para otros equipos y vamos a ver cuál es su mejora. Y por último vamos a ver a una de las grandes jóvenes promesas de fútbol europeo, al igual que ha pasado con Dain Ceballos, con Saúl Liguez, pues también tenemos perlas en la Bundesliga, como es Ousmane Dembélé, jugador del Borussia Dortmund, que también lo ha hecho brutal, que se la está asociando además con el Barcelona, veremos ahora qué acaba pasando este mercado de verano con este jugador, pero por lo pronto los datos que tiene esta temporada son espectaculares, con el Borussia Dortmund ha marcado 10 goles y ha dado atención 21 asistencias de gol, lo cual es impresionante para este jugador en 49 partidos y sin duda alguna merece una mejora, vamos a dejar con la que proponemos para FIFA 18. ¿Qué tal chavales? Espero que os haya gustado el episodio de hoy de FIFA 18 Upgrades, recordad que si queréis más jugadores, o sea, queréis más mejora de jugadores para el siguiente episodio, bueno, pues decir qué jugadores queréis en los comentarios, y también muy importante, si queréis una serie de downgrades, o sea, de bajadas de media, de jugadores que han rendido muy mal y que tienen, pues una media bastante elevada para lo que se ha visto esta temporada, pues dejad un buen me gusta, ¿vale? Si veo que hay muchísimos me gustas, tendréis nueva serie con downgrades de FIFA 18. Dicho eso, también recordaros para todos aquellos que seáis amantes de FIFA, que tenéis un sorteo en Twitter de atención, un FIFA 18, como os estáis viendo en pantalla y tenéis las condiciones para participar, seguir a FIFA Gamer, que somos nosotros, seguidnos en Twitter si todavía no nos seguís, que sería delictivo que a estas alturas no nos sigáis en Twitter, y también seguid al patrocinador que nos va a proporcionar este FIFA 18, Digital Shop PS4, ahí tenéis su Twitter, también seguidle a él, y por último, la condición más importante, retuitear el tuit del sorteo. Bueno, entre todos los que retuiteéis, tendréis pues la posibilidad de ganar ese FIFA 18, un fantástico FIFA 18, totalmente gratis. Dicho esto, como he dicho al principio, si queréis más vídeos de este tipo, dejad un buen me gusta, compadre este vídeo con tus amigos, y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers.